Nosotros estamos separados por 20 kilómetros y San Francisco y Frontera están juntos, están pegados y vamos a ver con una persona que vive en San Francisco y que tiene que ver y que... uh, mirá la barba que metió, hacía mucho que no lo veía Doctor Vidal, ¿cómo le va Sergio Vidal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Y bueno, ¿viste la cuarentena? Mira, estamos mucho tiempo adentro y ni siquiera para afeitarnos, nos digo así que bueno, estamos con el look un poquito cambiado Estamos cambiados con el look Bien, bueno Doctor, es lindo charlar con usted, hace un tiempo en el principio lo hacíamos también con Diego Fenoglio, médicos de Portolo, el Doctor Vidal trabaja en UEVE trabaja en Esportivo Belgrano de San Francisco, en muchos clubes de la región ¿Has trabajado en muchos clubes de la región como médico de Portolo y también con las plantillas? Estamos también trabajando con todo lo que es... En realidad el tema de la plantilla es un adjunto a todo lo que es la evaluación de análisis de movimiento Nosotros acá hemos tenido la suerte de poder abrir un laboratorio de análisis de movimiento y obviamente dentro de todo lo que es el análisis de movimiento el estudio de la pisada, la marcha y la carrera es un espacio importante no es todo, sino una parte de todo el estudio completo que hacemos Sergio, a ver, es como, qué difícil esta situación tan cambiante para todos, para la vida cotidiana imagino para usted que es médico deportólogo también o sea, a ver, cómo asesoramos, qué le decimos a los deportistas, a los pacientes siempre nos dijeron que el deporte es salud bueno, y en estos últimos tiempos muchos deportes se han restringido y para tratar de tener buena salud y no contagiarnos del coronavirus bueno, ¿cómo se hace? ¿Trabajar o qué trabajo uno puede hacer desde su casa con las limitaciones que uno tiene? ¿Qué aconseja a usted? bueno, a ver en primer lugar yo creo que el principal inconveniente por el cual estamos transcurriendo en este momento y que es un poquito acorde a lo que ustedes estaban hablando recién es la falta de sentido común ¿está? o mejor dicho, deberíamos empezar a priorizar el sentido común si bien es cierto, creo que hay normativas que se están manejando en este momento son necesarias pero yo creo que a la hora de empezar a tomar medidas uno tiene que hacer un análisis real de cada una de las situaciones esto es lo mismo que si yo a mis pacientes los medico a todos de la misma manera y no todos mis pacientes son iguales entonces, no se pueden tomar medidas ¿sí? aleatorias y al azar que sean iguales para Capital Federal y Gran Buenos Aires Córdoba, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego y San Francisco, Mortero, Porteña, Brinkman, La Tordilla porque las realidades epidemiológicas son totalmente distintas entonces, si bien es cierto, en una primera etapa estábamos enfrentando algo que era desconocido y que aún tengo el pleno conocimiento de que sigue siendo desconocido por eso las medidas son tan variables pero hay una primera realidad primero la realidad estadística que está enfrentando la Argentina en este momento en donde estamos viendo que la letalidad del virus es del 1,87% y está muy claro y definido el patrón de letalidad que tiene ¿sí? en las poblaciones jóvenes el virus claramente no es letal a no ser que exista algún factor predisponente muy marcado ¿está? eso por un lado por otro lado nosotros estamos viendo que se están habilitando muchas actividades con las cuales estoy total y plenamente de acuerdo ¿sí? en donde en espacios de supongamos 10 metros por 10 metros que puede tener un restaurante o un bar 100 metros cuadrados uno puede llegar a encontrar hasta 20, 25 personas cumpliendo con el protocolo claramente el distanciamiento las 6 personas por mesa el barbijo todas las medidas de higiene perfecto entonces es poco entendible cuando por otro lado nosotros hemos propuesto protocolos para las distintas disciplinas deportivas tanto indoor como al aire libre con un distanciamiento de 5 metros entre deportista y deportista no de 2 metros que es lo que se recomienda de 5 metros ¿sí? tomemos por ejemplo el protocolo que presentamos en fútbol ¿sí? la cancha de fútbol tiene 100 metros de largo por 60, 70 de ancho bien o sea que tenemos una superficie enorme la propuesta era establecer andaribeles de trabajo a lo largo de la cancha cada 5 metros con un máximo de 10, 12 jugadores ¿sí? que no exista contacto físico solo entrenamiento físico y técnico ¿sí? y no lo habilitan entonces a esto voy yo cuando hablamos de sentido común ¿está? y es difícil luchar contra esto porque nosotros desde nuestro lugar más que presentar los protocolos y tratar de que esto quede en evidencia no podemos hacer otra cosa doctor ¿qué diferente es cuando vuelvan al trabajo concretamente porque yo trabajo con jugadores profesionales semi-amateur y amateur ¿cómo preparan la vuelta con eso? a ver si usted va a hablar con Mazola prepara esportivo de grano de una manera no solamente en lo físico sino deduzco que a esta altura también hasta lo anímico del deportista que vive exclusivamente de eso porque el jugador nuestro de liga tiene otra vida paralela y quizás está más abocado o más ocupado ¿cómo trabaja con el semi-profesional y el profesional hoy en día? digo para la vuelta también ¿no? que no no influya tanto estos cuatro meses de aquí de parate esencialmente en lo anímico bien a ver ahí podríamos tener dos caras de una misma moneda o sea podemos suponer de que por un lado el parate total en una actividad exclusiva cuando hablamos de un deportista profesional obviamente va a tener un impacto distinto a aquella persona de que tiene otra alternativa de actividad y eso no nos pasa solamente con los deportistas en cualquier caso de la vida cotidiana las personas que tenían dos o tres líneas de trabajo pudieron arreglársela de una mejor manera que aquellos que tenían exclusivamente una y por ahí se la cortaron de raíz y quedó sin nada esto por un lado pero por el otro lado debemos suponer de que el deportista profesional debe estar mejor preparado para hacer frente a esto a ver hoy fue por el COVID pero cuántas veces tenemos un deportista profesional que por una ruptura del ligamento cruzado está fuera de competencia durante nueve meses estamos entonces uno supone que un deportista profesional debe tener que hacer frente a esta situación con las herramientas que cada uno tiene está claro que no es lo mismo y está claro y vuelvo a repetir lo que dije recién en que seguimos pateándonos en contra en qué sentido tomemos el fútbol profesional a nivel argentina AFA toma una determinación totalmente sin argumentos de tipo epidemiológico certeros ¿sí? basándose solamente en lo que es la epidemiología de capital federal de los aires ¿sí? y castiga al resto del país que ni siquiera hablemos hoy por hoy de lo que son categorías mayores ¿sí? porque si sacamos porcentajes el porcentaje de deportistas en edades de categoría infantos juveniles es decir inferiores cuadruplica o quintuplica o tal vez más el porcentaje de deportistas profesionales que viven de esto y estamos condicionando a todos estos deportistas que hoy podrían estar en actividad tranquilamente ¿sí? ¿cuánto tiempo hace que no hay un caso un mortero de COVID positivo? ¿60 días? ¿más? 70-80 días ¿cuál es el motivo por el cual con las medidas de seguridad correspondientes AFA decide leoninamente decirle a un club como el 9 de mortero como el tiro federal de mortero no pueden volver a los entrenamientos porque a mí se me ocurre porque hasta que todo el país no esté en fase 4 no volvemos a entrenar pero ahora como la situación económica y la Conmebol está presionando están viendo cómo pueden volver atrás con esta medida ¿estamos? entonces indudablemente que hay que prepararse indudablemente que hay que tener cuidados ¿sí? pero está claro que también a nivel mundial ninguno de los deportistas de elite que se infectaron con COVID-19 tuvo consecuencias importantes absolutamente ninguno ¿está? entonces va a llegar un momento en que todos vamos a hacer COVID positivo si no es imposible vivir encerrado toda una vida ¿está? lo que sí hay que hacer es extremar las medidas de seguridad que a decir verdad yo creo que estas medidas de seguridad tienen que ser transferibles a a una conducta epidemiológica que debería ser general hoy por hoy a ver yo tengo gente conocida por ejemplo tengo una pariente mía que es nutricionista en el hospital de niños de Córdoba con ella le dije ¿cómo están ustedes allá? ¿están preocupados? no Sergio tenemos menos laburo que nunca porque como están los chicos confinados como las medidas de bioseguridad se han extremado todo el mundo usa barbijo y demás la casuística de infecciones respiratorias ha decrecido notablemente entonces cuando esta era una época donde el hospital de niños el hospital infantil el hospital pediátrico estaban totalmente desbordados por los casos de infecciones respiratorias hoy por hoy están sin trabajar están preparados por las dudas pero no están trabajando con el volumen de trabajo que lo hacen habitualmente y en las terapias pasa lo mismo ¿cuántos enfermos COVID positivos hay internados en este momento en las terapias intensivas de la provincia de Córdoba? entonces a eso es lo que yo apunto cuando hablo de sentido común si ustedes me preguntan a mí hoy por hoy toda la provincia de Córdoba estaría en condiciones de estar con práctica deportiva no digo por ahí todavía de contacto pero sí tomarnos el periodo de 4 o 6 semanas que uno sabe que porque teníamos que hacer una pretemporada ¿si? una pretemporada 4 semanas 6 semanas estamos en tiempos lógicos y ya para poder planificar una vuelta a la competencia de acá a un mes y medio o dos meses y esto se podría haber hecho con anterioridad también porque ustedes hace 90 días que están sin casos entonces podrían haber vuelto al entrenamiento mucho antes yo creo que tiempo para volver para atrás hay estamos demorando demasiado las cosas a mi criterio ¿cómo hacemos doctor para los testeos? porque si el fútbol se paró desde la hora en que vino desde Buenos Aires a la hora que vuelve el fútbol en Buenos Aires volverá con testeo los clubes nuestros no podrán pagar 500 mil pesos por mes para hacer testeos a sus futbolistas y sin contar las divisiones menores digo ¿dónde nos paramos en ese punto? bueno a ver yo creo y vuelvo a utilizar el mismo sentido a ver obviamente que tenemos que partir de las bases del cuidado si yo tengo un deportista que está a ver te voy a dar un ejemplo que yo lo puedo que es tangible para mí mi hijo hace judo ¿sí? mi hijo es judoca el judo ya ha vuelto a la actividad ¿sí? está autorizado el judo que es un deporte de contacto y en espacio cerrado pero no está autorizado el fútbol bueno si bien es cierto no pueden luchar pero vuelven a la actividad física bien donde comparten un tatami que tiene medidas religiosamente chicas y donde hacen gestos que tienen que ver con su actividad en ese mismo tatami todos los judoca no es que le pasan un trapo con lavandina cada vez que pasa un judoca distinto ¿está? bien está resfriado hoy no va a yudo se acabó el problema entonces en un ambiente como el actual en Capital Federal donde tenemos circulación comunitaria de virus ¿sí? y a gran escala se justifica el testeo ahora ¿cuál es el sentido de testear en mortero cuando no hay un solo infectado hace 90 días? claro entiendo no le veo cuál es el sentido entonces cumplir con las medidas ¿sí? perfecto bien tener el cuidado el distanciamiento hasta que esto vaya terminando hacer el teórico pico vemos que ahora en Europa hay rebrotes y eso va a pasar en todos lados porque es como cuando pasa es como con la gripe común ¿sí? ahora la última estadística de influenza en la Argentina mató 32 mil personas entonces y no pasó nada de esto que está pasando entonces yo creo que hay que ser cautos que toda esta situación nos debería enseñar desde la bioseguridad y la higiene no solamente de frente al COVID sino de las enfermedades en general con esto no quiero decir de que tengamos que tener una vida siempre con la boca tapada con un barbijo pero sí en cuanto a las normas de higiene fundamentalmente que nosotros tenemos ¿sí? que suelen ser en algunos momentos muy descuidados pero no veo que en una localidad donde no tenemos circulación de virus haya que en personas jóvenes con un bajísimo riesgo ¿sí? de enfermedad importante estar testeando a todos los niños adolescentes y jugadores de una localidad donde hace 100 días que no tienen un solo caso de COVID positivo porque con ese criterio tendríamos que estar haciendo testeos permanentes por la influenza por la duda de la guerra de influenza o un montón de otras patologías que las vivimos permanentemente yo no eso es lo que yo pienso que no tiene sentido el testeo en localidades donde epidemiológicamente es gastar plata por algo que no tiene demasiado sentido doctor le iba a consultar ¿cuánto tiempo requeriría un deportista de nuestra zona para encargar una mini pretemporada ante una posible vuelta a la competencia? más o menos algo respondió pero le consulto y englobo un poquito más la cosa en aquellos deportistas que vienen ya entrenando se han habilitado en algún lugar de Córdoba de Santa Fe en algún lugar de la Argentina que entrena 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 y no compite ¿cómo se maneja el tema también psicológico? esto de entrenar por entrenar y entrenar y no tener la competencia que buscan más allá de que hay mucha gente que entrena para sentirse bien pero el deportista básicamente convengamos que el deportista profesional o el deportista entrena porque compite su ADN es competitivo por lo cual el no tener la posibilidad de competir genera una frustración que probablemente vaya en detrimento de la calidad de entrenamiento misma es decir psicológicamente por ahí uno no se para de la misma manera cuando está en periodo de competencia que cuando no lo está vamos a decir cuando uno tiene objetivos de distinto tipo el deportista de conjunto de ganarle al contrario el deportista de tiempo y marca por ahí es distinto porque el deportista de tiempo y marca compite contra su propio tiempo y su propia marca más allá que después va a tener que hacerlo contra un par este entonces esto va en detrimento no de la calidad por la calidad misma del entrenamiento sino del sentido que uno le da al entrenamiento y después hay otra realidad que más allá de que nosotros hagamos una pretemporada mini pretemporada o pretemporada con todos los tiempos necesarios y eso lo vemos cuando empiezan los campeonatos que vemos que los equipos dicen que están duros que están imprecisos por la pretemporada bla 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 el verdadero rodaje tanto técnico como físico lo termina dando la competencia de hecho a ver por ahí me pregunta ¿cómo puede ser que en España compitan dos o tres veces por semana o una vez cada tres días cada cuatro días y acá no se puede hacer eso bueno porque ellos regulan la carga de entrenamiento de acuerdo a la competencia en España prácticamente no entrenan sus entrenamientos son básicamente desde la neurociencia desde lo preventivo desde disminuir los niveles inflamatorios musculares que quedaron como rezago del partido y de nuevo la competencia entonces el ritmo la condición física se lo da la misma competencia no porque estén haciendo pasada de 400 durante la semana ni circuitos intermitentes metabólicos durante la semana porque no lo hacen uno ve los entrenamientos y dice estos tipos entrenan así y cómo después juegan a la velocidad que juegan juegan a la velocidad que juegan porque compiten justamente tres veces por semana entonces la condición física se la da la competencia y no el entrenamiento Sergio la verdad que muy linda charla es muy bueno sobre todo en esta posible vuelta cuando vuelvan las distintas disciplinas las distintas competencias ya sea el fútbol básquet o todas las disciplinas que tenemos en nuestra región va a ser muy lindo poder charlar nuevamente con vos te agradecemos este tiempo sabemos que te hiciste un ratito para poder contarnos un poco desde tu óptica cómo es esto de ser deportista en medio de una pandemia así que gracias y en cualquier momento seguramente nos volveremos a encontrar está bien no hay ningún problema cuando ustedes necesiten me avisan y realmente bueno gracias por tenerme en cuenta un abrazo grande Sergio gracias muy bien hasta luego hasta luego